Hola muchachos, dale chiquita, plata o plomo amigos En la sentimentin, hoy hoy, hoy hoy Recamo a complimentin, hoy 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 DPSON La tworFlori People Él no me sea, no me as飢len Definida 犯 He escucha tuyeshelen Que te rktópu Beskait No levet Es no Si me dijo ¿Qué es ese camino? Pero no le voy a entrar a la placa Y pasa, 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 pasa ¿Qué te digo qué? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué se dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que sacano? Pero no me da, no, oi, 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 oi ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!